Muy buenas, bienvenidos a todos. Hoy ya tenemos un programa muy interesante, un tema bastante desconocido, pero bueno, esperamos que vos resulte interesante y que disfrutéis. No, señores, no, no ha cambiado nada. Los gallegos no han tomado el mando aún de este podcast, sino que hoy tenemos un tema con sincrasia particular que tenemos los gente del norte. Pero bueno, antes de pasar al tema en sí, quería saludar a mi fiel escudero, señor Frank, el hombre de hierro, que se lo conoce en estos mundos. ¿Cómo va a ti, Frank? Muy bien, muy bien, muy buena. Estoy temblando, como te he dicho, porque si ya de por sí le tenía a programas como el del Perú, hoy ya con la realidad gallega, ya le tengo más todavía. Porque para los que nos están escuchando ahora, fuera de cámara, tenemos previsto empezar a una hora, pero nuestro querido Martins, lugarteniente de la movida, me dice, no, no, espérate, dame unos minutillos que estoy repasando, que estoy repasando un programa que me llevo preparando un mes, por lo menos. O sea que hoy es uno de esos días en los que el propio Martín dice que es un programa de café para muy cafetero. Así que yo aviso. Estoy aquí casi que despectador a verla venir, pero bueno, a ver que nos encontramos. No se llenan, no se dejen llevar por esta propaganda andalucista. Si no, hoy va a ser un tema muy divulgativo. Como ya dijimos en el anterior programa, vamos a hacer un ciclo sobre la historia del nacionalismo gallego. Tal como lo queremos dividir, sería hoy una introducción en sí a la historia de Galicia y principalmente a los movimientos que son el regionalismo y el provincialismo, los antecedentes del nacionalismo como tal. Luego queríamos hacer uno de los orígenes del nacionalismo a partir de la Primera Guerra Mundial hasta la Guerra Civil Española, entrando más en la ideología y demás, y después hacer un tercero que sea desde la posguerra española hasta nuestro día, hasta la totalidad un poco, ¿no? Entonces bueno, advertidos quedan, ¿no? Pero bueno, antes de nada queríamos explicar un poquito cómo tenemos pensado reconfigurar un poco el podcast. Como ya dijimos, vamos a hacer un programa temático mensual, después vendrá una entrevista o algo por el estilo, que ya anunciamos que la semana que viene publicaremos nuestra charla con la gente de Legio Novena Radiofónica. Y bueno, pero después queremos dejar el Twitch para directos, para hablar con vosotros sobre todo. Esperamos hacer eso, sobre todo dos emisiones. Una entre semana, finalmente los martes, yo con Joel, repasando la actualidad o hablando de movidicas así interesantes, y después otro fin de semana con estos señores, a pesar de que hoy nos falle Enrique, también para repasar un poco la actualidad. Típico programa con Joel, que entro yo de Buena Primera y me encuentro en mi colega hablando de boxeo. Un tema que me ha vetado aquí, por activa o por pasiva, y el único programa en el que no estoy, que estoy aquí tragándome, dando el, vamos, el pie del cañón con el nacionalismo gallego, y cuando toca hablar de lo que toca hablar realmente, de lo que le interesa al pueblo, al pueblo, pues no, no estoy. No fueron cuernos, no fueron cuernos, fue una coincidencia. Fue peor. No, fue infidelidad, fue una simple coincidencia. Entonces, bueno, ya decimos que, sobre todo, si os queréis humanar los directos ahí, pues, por ejemplo, tal como dijo Fran, si este programa os resulta un poco fuso y demás, podréis volcar vuestras dudas y demás en el solo directo, ¿no? Y os esperamos a todos, obviamente, ¿no? Y, bueno, ya dijimos que este será un ciclo de tres programas, pero, bueno, en principio, para marzo y abril, el señor Enrique nos traerá, si existió o no, la Edad Media en marzo, y después, en abril, el señor Fran nos hablará, o bien de Memoria Democrática, o bien de Nacionalismo Andaluz, aún no lo tenemos muy claro, pero, bueno, ahí, para que ya vayáis planificando vuestra semana en base a eso. Y, nada, también decir que muchas gracias a toda la gente que nos comentó, que Dios me guste en el André Programa, tanto al del regreso del podcast como al bautizador Enrique, y, bueno, decir que contestaremos a esos comentarios en la parte final del podcast, en lo que ya será la sección de nuestras pendejadas, que, como decimos, será cuando acabemos el tema. Entonces, bueno, pero, bueno, aunque no lo mencionemos ahora al inicio, agradecerlo enormemente, porque ya sabéis que eso nos ayuda muchísimo a que el algoritmo no nos masacre directamente, sino lo haga de una forma un poco más disimulada, ¿no? Bien, pues, no sé si quieres decir algo, y si no, pues ya nos metemos de lleno en este fascinante tema. Yo sí, tengo algo que decir. Tengo un aviso que darte. Una amenaza, hombre. A ver, hoy es tu tema. Eso está claro. Eso no hay quien lo discuta. Yo, por mucho que me lo prepare, evidentemente, no voy a ser aquí nada más que un mono que te tira piedras. Otra cosa no voy a poder hacer hoy. Yo lo asumo. Yo esa parte, esa derrota, como la izquierda, ya la asumí. Ahora tengo que ver cómo la gestiono, ¿vale? Entonces, si te parece bien, y si no, también, tengo aquí preparada una serie de preguntas que te voy a ir soltando, pues eso, como te he dicho, como el mono que soy, que te voy tirando a plátano o piedra, en función de lo que vaya diciendo. He visto el guión del programa, he visto lo que me espera, por eso estoy preparado, como digo, y aviso a los que están aquí presentes, viendo o escuchando esto. Y, en función de cómo se vaya desarrollando ese esquema, te voy a ir haciendo una pregunta que tengo aquí apuntada, de puño y letra. Y, nada, tú ya me vas respondiendo, me vas insultando, lo que tú veas. Y, seguramente, también, como vayan saliendo las cosas, siempre irán ocurriendo atrás o de la marcha. Eso es más que obvio. Pero tengo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, a priori. Perfecto, ¿vale? Prometo que no son preguntas abstractas, de fumadas que tengan aquí. No, no, a mí me gusta lo concreto, lo tangible, lo que se palpa. Así me gusta, así me gusta. Bien, bien, te vamos acercando poco a poco al materialismo. Bueno, bueno, como si me hubiese ido a por uva, a otro lado, ¿sabes? De verdad, falsas acusaciones. Falsas acusaciones. Bien, pues pasamos, entonces, un poquito al tema. Antes de nada, que es una brevísima introducción a lo que es el contexto general de Galicia, ya que, por ejemplo, tenemos seguidores del otro lado del charco, no me he acordado, ¿no? De, por ejemplo, Hispanoamérica o demás, que a lo mejor no tienen tan bien situada... Bien, bien, esa sensibilidad, Martín. Esta región, ¿no? Entonces, bueno, antes de nada, pues eso, situar en la propia Galicia, ¿no? Se encuentra en el extremo noroeste de la península ibérica, ¿no? Colindando tanto con Portugal por su parte sur como por Asturias y Castilla y León en su parte este, ¿no? Tampoco no creo que haya mucho más que decir. Existe un río bastante caudaloso y hermoso como es el Miño, que después desembocan el Sil, y parte de ese propio río es la que divide la parte norte de Galicia con el sur de Portugal, lo que se conoce como la Raya, y después la otra zona en la que colindan portugueses y gallegos es la Raya Seca, una frontera mucho más difusa en ese sentido, ¿no? Pero bueno... Si empieza ya con Raya y Galicia, Dios mío... Hablemos de eso, ¿no? Desde luego el contexto, ¿eh? No, al fin y al cabo tampoco hay que esconderlo, pero... No, y bueno, existen principalmente siete grandes ciudades, el escudo histórico de Galicia que sí lo refleja, y bueno, teníamos por un lado, por ejemplo, la Bella Aurense, la maltratada Aurea, ¿no? Que bueno, se cree que tiene orígenes romanos, pero es una fundación ya medieval, ¿no? Con ya... ya aparecen los... en los extertores de... cuando decían los suéborbes y godos y demás, ¿no? El fin del Imperio Romano. Ya hay vestigios de que aquí existía una representación religiosa, ¿no? Territorial, ¿no? Algo así como una especie de episcopado a pequeñas caras o demás, ¿no? Y bueno, tiene después un desarrollo modernista, ourense, ¿no? La zona de la Alameda y demás, a pequeña escala, ¿no? Pero también relacionado con, por ejemplo, el comercio del vino y demás, que es una burguesía incipiente. Pero a lo que... por lo que más sea aurense en el mundo entero es porque siempre tuvo un movimiento obrero muy potente relacionado con la construcción del ferrocarril, y de ahí que, por ejemplo, el Partido Comunista de España, antes de la guerra civil, ourense, tuviese casi más afiliados en ourense que en otra gran ciudad industrial como era... como era Vigo y, bueno, por qué no decirlo, siento profunda simpatía por esta ciudad, ya que me crié en sus inmediaciones, podría decir. Bueno, entonces de ahí que... A periferia, ¿eh? Después tenemos el Hugo, Lucas Augusti, Fundación Romana, y, bueno, creo que tampoco nos hace falta mucho más España. Es una ciudad bonica, simpática, pero, bueno, eso después posteriormente se conoce por también algo que suceda en Santiago, ¿no? Su representación eclesiástica la acaba demarcando como una ciudad bastante tradicionalista, podríamos decirlo así, a nivel histórico. También después, a partir de los años 70, absorbe mucha migración de todo el rural del propio... Lo igual que pasa con ourense, ¿no? Después tenemos la bella, noble, fuerte y encaramada al Atlántico, como es Cerrol. También es de los pocos episodios de resistencia obrera durante el golpe de Estado del 36, ¿no? Una serie de marineros que, bueno, se subordinó a y demás, pero no pudieron hacer gran cosa. Y después tenemos también otra ciudad de región bolengo, como es Vigo, en Ponte Vedra, es holadamente conocida por ese gran club de fútbol, como es el Colucho, perdón, el Celta de Vigo. Eso conocido por representantes un poco esperpéticos, pero, bueno, siempre cada tres o cuatro años ofrece un buen partido y un buen fútbol, y después el resto, pues, trata de sobrevivir en primera división, ¿no? Ciudad industrial por excelencia, la Citroën la vio nacer como lo que se conoce hoy en día. Y, bueno, actualmente tiene un personaje bastante esperpéntico a su mando. Entonces, bueno, pues tampoco nos vamos a pasar más. Después tenemos Santiago de Compostela, como se conoce por filiación jacobea, jacobea debe su origen e incluso su significado actual a la propia religión cristiana. Y después tenemos una ciudad también industrial, un importante puerto y con una burguesía también bastante importante a lo largo de la historia de Galicia. Una ciudad liberal por excelencia, como es Acoruña, después otra ciudad bonita y, bueno, un poco apartada del mundanal ruido, como es Ponte Vedra, bastante acogedora. Y, nada, esto a grandes rasgos ya decimos. Otros días, si queréis, hacemos un programa sobre las ciudades de Galicia y su historia, pero, bueno, principalmente para contextualizar. Y, nada, después, pues simplemente la propia situación geográfica de Galicia ha demarcado gran parte de su historia, ¿no? Una orografía bastante accidentada, también una costa, no por nada se conoce como Acosta de la Morte, la zona más setentrional de la misma, ¿no? Bastante impracticable. ¿Cómo? Acogedora, ¿eh? También es Acosta, por el nombre. Acogedora, sí. Y, bueno, también por lo que se conoce Galicia es por ser una gran exportadora de políticos nacionales, tales como Mariano Rajoy, Feijó, Yaguaspas, Hitler, Winston Churchill y el más importante de todos, el señor Paquito el Chocolatero, que, para quienes no lo sabían, pues, bueno, se ha descubierto recientemente que tenía sus raíces galáicas. Bien, pues, sin más dilación, simplemente apuntarlo a ciertas cuestiones, ¿no? A nivel historiográfico, decimos, no nos vamos a introducir en ellas porque daría para un programa aparte. Pero, bueno, ya por sí decirlo, el nacionalismo como tal se entiende como una diferenciación, ¿no? Se da, se aparece en el siglo XIX, ¿no? Entonces, claro, busca en la historia esa especie de justificación para la propia diferenciación y la creación de un estado aparte o dentro de un estado más amplio, tener su propia conjunción particular, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de prehistoria, Galicia no tiene grandes vestigios. Se cree que principalmente es por las características fisioquímicas, podemos decirlo, de su suelo, que no permite la conservación de restos arqueológicos. Entonces, no se sabe muy bien cuándo inicia el pobleamiento humano en esta región ni gran parte de sus características. Se han hallado, por ejemplo, vestigios a nivel de instrumentos líticos, pero, bueno, más allá de eso tampoco tenemos mucha más información. Después, en la historia antigua, ¿no? Tenemos, por un lado, la cultura castresa, se tiene dominado actual, que esto ha sido como ha ido evolucionando lo que anteriormente, y lo veremos ahora, era esa idea celtista de una Galicia, una Galaecia celta anterior a la romana, pero, bueno, ese celtismo partía de un mito romanticista, ¿no? Que después dio paso al Bologéis, y a la Raza y Área, y demás cosas un poco perspéticas. Entonces, se ha querido reconfigurar un poco en lo que actualmente se denomina Castresho. Castresho viene de Castro, y los castros son las típicas edificaciones circulares en las que se cree que habitaban los propios galaicos antiguos, ¿no? Pero, curiosamente, muchas de estas edificaciones se comienzan a realizar en piedra y a materiales no perecederos con el propio imperio romano, con la propia romanización de Galicia. Hoy día, Martín, ¿sigue existiendo algún tipo de culto o algo dentro de la cultura popular, o incluso de la propia academia sobre el celtismo? La cultura castesa ha reformulado eso, no se ha rechazado totalmente. También, incluso a nivel peninsular, creo que es Zapatero, no es el Zapatero que todos conocemos, sino que un historiador antiguo que ha reformulado un poco el... Se ha visto el celtismo como es una serie de características culturales del centro de Europa, pero no como ese fenómeno ligado a la raza aérea, con gente rubia, alta y fuerte. Y, principalmente, existe la discusión de si el celtismo era algo que se originó aquí o llegó aquí y se implantó como tal, o simplemente fue una influencia, como en el sur pudo haber sido los propios fenicios, los etruscos o los griegos, ¿no? Se discutió un poco, pero bueno, se ha difuminado, como quien dice, esa idea, aunque en la visión popular de Galicia sigue estado bastante presente esa visión celta, ya que, por ejemplo, el propio club de ese extraño extraterrestre que es Jaguaspas se denomina como tal Celta de Vigo. Después tú vas a visitar los castros y el merchandising y demás, pues eso no es la típica simbología celta y demás. Pero bueno, se ha reformulado. ¿Tú consideras a Galicia como una realidad distinta a la de su entorno? ¿A nivel nacional? Sí. Eso lo hablaremos, pero sí. Sí, pero hay que matizarlo, hay que matizarlo. Eso no quiere decir que sea un antiespañolico, sino que creo que hay que matizarlo. Pero bien, como decimos, la cultura castresa es ligada con el celtismo, ¿no? Y después, principalmente, tenemos una cuestión que es la romanización de Galicia, ¿no? Las particularidades de la romanización en esta área de la península. Ya decimos, aquí tenemos una gran fundación como es Lucas Augusti. No nos meteremos mucho en esta cuestión. Si eso, ahí va por otro día y tendríamos que traer a alguien que entienda realmente de estos temas, que la verdad es que me gustaría bastante. Pero bueno, ando ahí con contactos varios, pero de momento no hemos cerrado nada. Entonces, nada, es la particularidad de la propia romanización de la zona, si fue profunda, si no, todo el rato. Y después tenemos un gran mito como es el del pricilianismo, que es una especie de... ¿cómo decirlo? Una visión particular del cristianismo original y demás, ¿no? Pero es totalmente mitológico ya que donde se desarrolló principalmente el pricilianismo en la península ibérica es lo que actualmente sería la zona de Aragón, Navarra y demás, ¿no? No fue aquí tanto en la península ibérica y eso. El pricilianismo, la historiografía nacionalista lo quiere ver como ese origen de una diferenciación gallega, Como tal, que incluso tendría un propio culto, un culto propio, pero bueno, como decimos, esto es bastante impreciso, ¿no? No sé si te acuerdas cuando estuvimos en... En Salamanca. En clases, se le ha preguntado y estuve hablando de esto con Salinas de Frías, que, por cierto, tiene un libro muy bueno sobre la era prerrománica en la península ibérica, muy recomendable y un gran profesor, tal vez demasiado central en la epigrafía, a pesar de lo complejo que es la epigrafía, pero es un gran, gran profesor, la verdad. Entonces, eso, esto sería un grande rasgo, ya decimos, un grande rasgo en la historia antigua de Galicia. Después nos metemos en la historia medieval y aquí tenemos lo que se ha conocido como Reino Suevo, ¿no? Pero realmente, sobre esto también la historiografía nacionalista ha querido ver como esos orígenes míticos del propio Reino Suevo, también apuntar, antes de pasar al Reino Suevo, que existió la provincia romana de Galaecia, como tal, pero eso, abarcaba mucho más de lo que actualmente es conocido políticamente por Galicia como tal, sino que eso era toda la amplia zona del noroeste peninsular y aún así no existía ese concepto de galaico, galaécico, como se diga, dentro de los ciudadanos del Imperio Romano, eran ciudadanos de Roma, pero vivían en la propia Galaecia. en Galaecia. Entonces, pues eso tampoco, claro, porque Galaecia absorbería lo que es la ciudad o tendría relación con las ciudades de Bracar Augusta y que actualmente es Bracar en Portugal y de Astórica Augusta que es Astorca. Entonces, bueno, ya vemos la amplitud de ese concepto y ya decimos, era un concepto simplemente los romanos muchas veces cuando avanzaban tomaban el nombre del pueblo mayoritario más tal, en este caso los galaequi y eso los tendrían a todo el territorio sin que existiera realmente una comunidad política, podríamos decir, o una comunidad étnica unificada en el territorio. Entonces, bueno, el nacionalismo ha pretendido ver en esa Galaecia una demarcación política propia y demás, un pueblo anterior a la urbanización, pero bueno, esto es bastante discutible, tal como el Reino Suevo, el Reino Suevo, sabemos que los huevos estuvieron asentados por esta zona, que estuvieron por aquí dándole ya, pero la verdad es que es un concepto bastante difuso y no se podría hablar incluso de Reino Suevo, sería bastante precipitado, sabemos que los visigados se los cargaron, pero bueno, tampoco tenemos muchas más referencias. Después está la cuestión del propio Reino de Galicia, si existió como tal, porque tenemos que entender que en el medievo lo que solía ser la territorialidad era de mucha menor escala, entonces, por ejemplo, un reino como el de León, como el de Castillo, inicialmente, tenemos que verlo como una configuración de reinos, y eso no dejaba de ser que el poder se fragmentaba y eso no, era mucho más racional porque incluso en las propias vías de comunicación era mucho más movimental, entonces, no servía de nada tener un gran ente territorial y demás si no tienes control efectivo sobre él, es de eso que se recurrirse a la confederación de reinos, entonces eso, actualmente el nacionalismo gallego es lo que más hace incidencia en esa cuestión de que existió un reino independiente a pesar de que fue fugaz en el medievo y que eso justifica actualmente la propia independencia y demás y la particularidad de la propia Galicia. Ya digo, esto a nivel histórico es bastante cuestionable y bueno, a partir de, sobre todo, del proceso, inicio del proceso subunificador en la península con los más que conocidos reyes católicos, se empieza a hablar en Galicia, aunque esto es, sobre todo, una construcción posterior, es la cuestión de la toma y castración ya que por su apoyo a la deltraneja de la nobleza, de la mayoría de la nobleza local, pues se sustituyeron la mayoría de las élites gobernantes por gentes ajenas, gentes de Castilla generalmente y eso se empezó a hablar ya de una especie de colonización a pesar de que la teoría de la colonización de Galicia y de la colonización interior la trataremos en el tercer programa porque está teorizada por Beira y demás, ya hablaremos sobre ella más aparte. ¿Tu amigo, Beira? No me relacionas con esa gente, por favor, te lo digo. Bien, entonces, y previamente a este proceso de toma y castración que se podría hablar como la centralización del incipiente Estado español, como quien dice, tendríamos las guerras irmandiñas, una serie de revueltas asimiladas a la yakerica aunque no en escala a la yakerica francesa, pero bueno, ya decimos que pretender ver un carácter nacional o étnico en estas revueltas es bastante precipitado. De hecho, uno de los grandes mártires de nacionalismo, el marcal Pardo de Cela, fue uno de los principales represores de esta misma revuelta. Entonces, ¿cómo se tiene que un nacionalista luche con todo nacionalista? Y sobre todo, que hay nacionalistas en el siglo XIV. Pero bueno, ya decimos. Una serie de particularidades. Habrá programas en el futuro sobre los irmandiños, incluso sobre el reino sueco, el reino de Galicia y demás, pero ya digo, hoy no es. Hoy es el momento simplemente para contextualizar. Y Efra, no sé si tienes alguna pregunta. Hacemos un punto más y nos metemos ya de lleno en esto. Yo, la pregunta que tenía quizás es más, o sea, para más adelante, es posterior, porque yo siempre te pincho muchas veces con todo el tema de Galicia, de Portugal, de que sois los mismos, no sé qué, de los de España, de ese tipo de coño de cachondeo, evidentemente. Entonces, yo viendo todos estos antecedentes históricos, el contexto que estás planteando y demás, y dice que evidentemente no se puede hablar en clave nacionalista en el periodo en el que nos encontramos ahora mismo, yo le quería preguntar sobre la principal diferencia entre lo que se entiende a nivel cultural, incluso lingüístico, entre lo gallego y lo portugués, o cuándo se puede empezar a hablar de esa diferenciación de manera tangible. Claro, inicialmente sí que tiene una raíz común, de hecho, es lo que quería hablar ahora, porque se ha constatado a nivel, sobre todo, es una de las primeras evidencias escritas de lenguaje romance en la península que es la cuestión del gallego-portugués, principalmente a través de poesías conocidas como las Cantigas de Amor y Cantigas de Amigo que escribió el célebre Alfonso X el Sabio que residió aquí en Galicia y se cree que se crió aquí en la propia península a pesar de que ellas eran cortes itinerantes y demás, no existía ese concepto de capital o de territorio inicial, de un reino pero claro, esto es un dialecto que tiene trazas de idioma el propio gallego-portugués pero que no es ni gallego ni portugués, sería el antecedente de ambos y después, aparte de la teoría de la conociación en el tercer programa hablamos de lo que es el reintegracionismo que se bebe de toda esta teoría de pretender juntar pero bueno, yo creo que tiene características diferentes también tenemos que entender que el propio Portugal no es lo mismo el norte que el sur, por ejemplo, la raya seca como hemos mencionado antes es una zona en la que confluen culturalmente bastante gallegos y portugueses y tienen más relación pero por ejemplo un portugués del sur con un gallego le costaría mucho entenderse si el portugués habla su lengua natal y el gallego la suya entonces en ese sentido podríamos decir que hay una afiliación cultural en cierta medida con la zona norte de Portugal pero que no es lo mismo tú vas por ejemplo y a mí me tiene pasado de ir a Portugal a Braga y demás y hablar en gallego y los portugueses te miran como este tío no es portugués pero está hablando una cosa del español que se parece bastante al portugués entonces te medio entiendes pero no es lo mismo yo creo que plantear que es lo mismo es decir incluso yo me atrevería a decir y esto puede sonar pronomico que hay más relación cultural y y a otros niveles pero te voy a meter un poco porque hay unos janiches ahí extraños yo diría que hay más relación cultural con Castilla y con la cultura española del gallego que con la portuguesa yo me atrevería a decir yo creo que también es un problema en la reciente historia de España como se ha visto las lenguas como decir minoritarias o regionales bueno nacionales en cierta medida como se ha visto porque eso yo creo que es lo que impide que yo que sé que se entienda hoy día o que la mayoría de gente tenga una referencia del gallego o del vasco perdón o del catalán porque el vasco ya es más complicado pero yo creo que sería si se promocionara de forma correcta yo creo que sería mucho más fácil que un español entendiera a un gallego hablando en gallego que un portugués existe una gran desconexión en ese sentido a pesar de que bueno como he dicho partimos de un de un origen común yo ahí lo dejaría es un tema complejo en su tema de hoy pero yo creo que más o menos y en la propia Galicia existe esa diferenciación entre norte sur o este y oeste hay alguna diferencia de verdad marcada las típicas características particulares de cada una de las regiones incluso aquí en Córdoba propiamente estaba al norte y no tienes nada que ver con la forma de hablar o de tú me entiendes pero existe eso o sea alguien que por ejemplo yo que venga de fuera voy al sur de Galicia me voy a encontrar algo muy distinto al norte las diferencias no son sustanciales pero el se diferencia principalmente un eje este o oeste la zona este que es Lugo y Eurex es la zona más rural aunque la que mayor emigración a nivel histórico ha sufrido ha sido la zona de la costa porque aquí aún ha subsistido la pequeña propiedad hasta hace recientemente poco pero sí que es la zona más rural la que tal vez a lo mejor ese gallego sigue previendo y demás que es la zona de la costa donde sus ciudades como Coruña y Vigo son más industriales o bonitas por ejemplo se dice generalmente que los coruñeses su forma de hablar gallego es hablar castellano con un marcado centro y demás entonces es diferente pero no son diferencias sustanciales por ejemplo Santiago está en la zona más oeste a pesar de que está más o menos en el centro y es donde a pesar de que es una forma un tanto particular aún se sigue pues manteniendo es el corazón del naturalismo como quien dice y aún se sigue manteniendo pues eso ese carácter pues eso de mayor donde más se habla idioma y demás y más se pretende cultivar cultivar esa cultura gallega a pesar de que bueno lo hablaremos después que es más una visión particular y sesgada de la cultura gallega que la propia cultura gallega pero bueno eso ya lo quizás más en el propio apartado del regionalismo entonces antes de nada antes de pasar con las propias características gallegas tenemos que reflexionar un poquito sobre el propio fenómeno nacionalista el propio fenómeno cuando surge el nacionalismo como tal o la idea de Estado-Nación todos nos vinculamos a las revoluciones liberales del siglo XIX pero bueno principalmente existen dos formas de ver la nación un poco esa idea de comunidad política contrato social cohesionador de una serie de rasgos culturales como es la visión por ejemplo francesa que surge con la revolución francesa o bien una más étnica historicista y demás que por ejemplo tiene su origen en Hegel y se hace suena ya a partir de su visión que es por ejemplo más el caso de la unificación alemana o demás un carácter más etnográfico a este respecto y tal como habías preguntado antes yo aquí lo siento pero me baso mucho y me parece muy interesante cómo lo desarrolla el marxismo esta cuestión la cuestión de la definición de nación y demás principalmente a través de una obra de un señor que a ti no te gusta nada Fran pero esa obra de Stalin y la cuestión nacional y el marxismo que lo sabía que lo sabía es realmente yo que alice el fenómeno de una forma muy interesante aparte desligando el fenómeno nacional del antisemitismo y demás entonces bueno por lo que sea un pequeño detalle de importancia la definición de ese hombre con bigote pero bueno cada uno tiene su referente vale entonces en esa en esa cuestión la definición marxista de nación sería aquella que sería una comunidad humana estable históricamente formada y surgida de la base de comunidad de idioma tenemos ya un rasgo el idioma de territorio una serie de territorio estable a lo largo del tiempo vida económica en común es decir la creación de una clase tanto de pequeña burguesía como de propietarios y demás que tengan raigamber común y relación común y de psicología refiriéndose principalmente a caracteres culturales estas serían las principales cuatro características y bueno sobre todo yo lo que decido es que estas cuatro características para la nación gallega siguen siendo aplicables lo que no niega que actualmente cada vez se embrique más dentro de lo que es la construcción nacional española y la propia nación española ya que bueno por ejemplo por dar un dato se cree que alrededor de los hablantes de gallego en la propia Galicia se cree que son alrededor del 30% de la población y generalmente suelen ser en áreas rurales ya que bueno suelen sonar más aún poco rezagadas en esa relación de conexión con otras variedades culturales y son más como quiera decir encerradas en sí mismas aunque bueno próximamente ese proceso está cambiando entonces bueno yo creo que son aplicables son hoy día estas características para definir la nación gallego total ya digo esto no es el debate de hoy hoy queremos hacer un preparo histórico pero bueno así creo que eran tal vez más aplicables en contextos como sobre todo anterior al propio franquismo había un desarrollo más palpable de estas características y el franquismo pues bueno lo hablaremos que cogió este proceso y lo transformó a través de una fuerte impulso de la inmigración y también de recoger muchos de esos carácteres para crear una especie de regionalismo que se introduciese dentro de lo que era esa idea de una España con varias comunidades que la conformaba y de un regionalismo folclorista pero bueno de eso hablaremos más en los próximos en los próximos programas bien pues vamos allá entonces a lo que sería el fenómeno del provincialismo y del regionalismo Frank no sé si quieres preguntar algo o aprovechar y después ya arrancamos antes de que pase con el provincialismo yo quería preguntarte si bueno evidentemente claro que existe la diferencia pero yo quiero saber cuáles son las similitudes que el nacionalismo gallego tanto su corriente de la derecha como la izquierdista cuáles son las similitudes los puntos de encuentro que tienen a pesar de sus diferentes matices cuáles son esos ítems o esos ¿cómo decirlo? elementos comunes que no renuncian ni uno ni otro con respecto al nacionalismo gallego el tema del idioma el idioma por ejemplo cosas así pero ¿cuáles son esas similitudes? por ejemplo el nacionalismo es que también la cuestión de diferenciar nacionalismo de izquierda y derecha ya ya por eso he dicho el ala izquierdista principalmente porque después de los años 70 y demás hay una serie de metamorfosis que es uno que hace que confluyan normalmente incluso el propio BNGA actualmente seguido por todos estos sectores no hay una militancia en él porque bueno tiene demasiadas contradicciones internas el propio es una característica de la misma pero bueno como decirlo obviamente existe una serie de caracteres comunes por ejemplo defensa de la lengua esa visión historicista bastante sesgada es cierto que hay sectores más que dan mayor importancia a esa cuestión y sí que pues hablando en claro se inventan más la historia no forma más descarada y otros a lo mejor que no le prestan tanto atención y demás pero solamente esta cuestión la reservaremos para el programa del propio nacionalismo es decir de una cuestión que el nacionalismo bebe mucho de precisamente ese proceso que hay entre la relación entre lo urbano y lo rural porque claro tú imagínate que eres un niño que te creas en el rural gallego y que solo has hablado y solo has escuchado gallego y de repente llegas a una a una ciudad e incluso los otros niños con los que juegos o demás no no sé obviamente te entienden y demás pero te ven como algo ajeno incluso puedes ser objeto de burla y demás entonces claro el nacionalismo veo mucho de esa gente que se encuentra con ese contraste entre lo que es su pequeño mundo en el que se habla gallego y demás en una serie de patrones culturales ya digo cada vez más imbricados en los patrones culturales de la propia nación española pero que se encuentre de frente con otra cultura ajena y que eso le genera un conflicto porque ya tiene que en las conversaciones mucha gente te apta por cambiar de idioma si te hablan primero en castellano y demás y el nacionalismo veo en muchos de esa gente aunque después no es capaz de articularla políticamente ya que una cosa es tu propia experiencia sufriendo eso prejuicios culturales como que hice y otra vez defender un proyecto político como el que puede defender el BNK que no deja de ser crear un PNV gallego que defienda privilegios para la gente de pasta de aquí para que crea un funcionariado propio para que crea una serie de chiringuitos propios y que no te beneficiaría en gran caso incluso ese problema cultural se agravaría no se solucionaría ya digo yo veo más esa cuestión de preservar esas culturas siempre se relaciona de una forma cordial con la gallega y que la propia cultura española entienda que el gallego es riqueza cultural y que hay partes racionales del mismo obviamente como gran parte de esa historiografía que se inventa que la raza es superior y demás pero que beba en relación con él y que lo conozca y que no lo vea como algo ajeno yo creo que por ahí van un poco los tiros ya digo esto lo hablaremos más en profundidad en los programas que viene bien creo que contestada su pregunta contestadísima claro porque y esto ya antes de meternos tenemos que entender un poco la diferenciación del propio nacionalismo que hoy hablaremos de eso de regionalismo y provincialismo con otras regiones como nos pueden velar a cabeza como es el propio País Vasco que cuenta con una tradición de privilegios principalmente fiscales y políticos los foros vascos que vienen es uno de antiguo y que generaron incluso guerras algo de proto guerras civiles además como son las las guerras carlistas y después tenemos por otro lado a Cataluña que es una burguesía con intereses propios que se imbrica dentro del Estado esto es muy interesante por ejemplo la obra de Enrico Celay del imperialismo catalán como inicio de la construcción del Estado del Estado nación español liberal la burguesía catalana lo que pretende es un poco ser parte de la élite de ese Estado pero no separarse de Estados sino potenciarlo como quien dice entonces bueno vemos las principales diferencias entonces por un lado culturales pero por otro lado políticas que Galicia no cuenta ni con esos privilegios forales vascos ni con esa burguesía propia incluso la propia burguesía catalana llegó a explotar gran parte del mercado gallego ya que por ejemplo inicialmente la industria de las conservas que junto con las del lino son las que empiezan a despuntar en Galicia estaba monopolizada por catalanes entonces bueno para que veamos esa relación bien entonces antes de nada no sé si viste que te puse unos poemas de Rosalía de Castro si lo he visto no sé si te para nuestra audiencia si te atreverías a leer el el primero pues que estás en galer ojo puta me estás pidiendo que venga el primero esto es una encerrona no prometo nada perdón si españolizo alguna de las palabras no me llaméis nacionalista colonizador por favor bueno pobre Galicia no debes llamarte nunca española que España de ti se olvida cuando eres ay tan hermosa cal si infamia naceras torte de ti se avergonza y anay que un fillo despreza nai sin corazón se dorna naide porque te levantes se alarga a man bondadosa naide a usted frantos en suga y humilde choras e choras Galicia ti non tes patria ti vives no mundo soya la madre que te parió ya solo por este momento ha merecido la pena todo el tiempo dedicado al podcast y además la verdad es que me he emocionado incluso toda nuestra relación desde Salamanca hasta justamente hoy cobra sentido esto es el zenith esto es el zenith muy bien Fran te veo dominar el gallego pretérito con maestría me gusta este con B1 de gallego ahora saca un clip y ya está ya tiene ahí para reírte de mí la verdad es que esto puede dar mucho 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 juegue bien pues nada ya vemos ahí un poco cuál era el discurso a nivel cultural de eso sobre todo la idea de Galicia como una mujer maltratada y demás esto se da por una serie de procesos tenemos que entender que en el norte de la península ibérica predominaba la pequeña propiedad a través de contratos anfiteúticos lo que son los restos casi feudales en la península pero claro esa pequeña propiedad lo que hace es resistir bastante mal las épocas de malas coyunturas pero aún así a esa pequeña propiedad siempre le quedará el recurso de la emigración para tratar de acumular capital y poder salvar esas esas malas épocas entonces bueno vamos a entrar un poquito en las propias particularidades de Galicia en este fenómeno y cómo esto genere el provincialismo tal como indica su propio nombre se cree que más o menos la fecha de inicio a este movimiento es 1840 ya digo el siglo a mediados del siglo XIX y esto se da con el resuertimiento cultural ya que como hemos dicho esa idea de doma y castración también suponía que a nivel de cultural Castillo o algo así hubiera resuerteado todas las iniciativas culturales de Galicia de Galicia escribir en gallego estaba penado y demás y tal como no es tanto así sino que el propio fenómeno romántico y demás lo que hace es resucitar estas agriculturas también se da la renaissance en Cataluña incluso en regiones como Valencia o demás no es algo privativo de las como que decentes nacionales peninsulares entonces bueno y ya vemos ahí un poco esa cuestión que relacionado con la con la emigración también tenemos aquí otro otro fragmento de Rosalía que dice algo así como no, no, no esta vez ya te he torturado bastante lo he hecho no, no, no pero es porque para la siguiente que estés más preparado y diría algo así como castellanos de Castilla tratado de vengar os galegos cuando van van como rosas cuando ven ven como negros fue a Castilla por pan es aramagos y deron deron y fel en la bebida en ellas por alimento pan probes se tornan probes van san se tornan enfermos que aunque eles son como rosas traelos como negros no, aquí nos 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 que incluso incluso se tiene estudiado el fenómeno de la de la emigración a por ejemplo a islas como como cubo las antillas que llevaban a los gallegos como esto ya digo fue un fenómeno puntual pero ante la falta de manos de obra los llevaban como como esclavos no y estuvieron ahí testigos ya digo esto por ejemplo el nacionalismo esto lo azuzo bastante pero fue un fenómeno muy minoritario pero que se dio incluso también las propias inmigraciones de gallegos al sur a tu amada Andalucía ya estamos para compartir no hay programas sin faltada escuchando aprendiendo tomando mis notitas y tú vas y me llamas aquí vamos negrero explotador de gallegos tengo ahí uno empolándome las rosas jardín le paga 10 ¿no? ¿que le pago qué? ¿que le pago ¿para carne? ¿cómo? ¿eso qué? un saco arroz para los sitios ah vale perfecto vale pues después de esta incitación a la escravización de gallegos no es un problema pero bueno aquí vemos las condiciones de una parte de la población gallega pero claro curiosamente este no era el fenómeno más tendido porque ya decimos los contratos anfiteúticos y la pequeña propiedad lo que haces es que por ejemplo no tengas que depender de una explotación ajena sino que tú tengas tu propia explotación claro tendiente a la subsistencia y cuando las condiciones climáticas se complican pues eso no es verdad que se pasa a apuros pero bueno digamos que no es por ejemplo como en el propio sur con todas esas más a ser de jornaleros y demás ¿no? el propio ejército industrial de reserva en este caso el ejército agrícola de reserva que eso que hace bastante más complicada la subsistencia como tal es lo que vemos eso ¿no? se denuncia en esa serie de cuestiones el propio movimiento del provincialismo se conoce como tal con ese nombre por la relación con la reforma administrativa que en 1413 en un intento de centralización estadal realiza Javier de Burgos ¿no? es una máquina entonces racionaliza un poco la construcción administrativa del estado entonces eso genera que una serie de provincias en este caso Alicia por ejemplo Cataluña y demás esto parte principalmente de Cataluña después se traslada y se trata desarrollar aquí eso no lo que se realiza es una una protesta y una reivindicación como provincia propia claro estamos hablando de que se reivindica una provincia ¿no? no una nación como tal ya que eso será muy posterior es cierto que aquí el propio nacionalismo ve aquí un antecedente pero bueno pues no sería lo mismo como tal en este contexto pues bueno van subcudiéndose los hechos y lo que tenemos es una serie de pronunciamientos muy típicos en la historia de España del siglo XIX como es por ejemplo el realizado del 2 de abril de 1846 en la localidad de Lugo lo que actualmente se conoce por mártires de Carral son mártires reivindicados por el nacionalismo producido por el militar Miguel Solís pero claro lo que estamos viendo es una lucha entre progresistas y moderados por el poder en este caso Miguel Solís sería un progresista que se produjo aquí en Galicia pero que no hay rastro de una reivindicación a nivel provincial más allá de eso por ejemplo recoge un poco esta idea de maltrato hacia los gallegos por parte de ciertos sectores y una mayor reivindicación para Galicia pero eso no va más allá de reclamar una provincia propia o una demarcación administrativa propia o demás en este sentido tenemos las propias teorías de Murguía que es uno de los padres fundadores a pesar de que se relacionaba más con el regionalismo que con el provincialismo entonces Frank no sé si quieres leer esa definición de Manuel Murguía de operación que ya tengo ahí señalada es donde empieza en la vida política vamos a darle a eso aquí está la vida política de nuestro país fue desgraciada la falta de unidad le privó en los siglos medios de felicidad de una monarquía propia y continuada que le daría sin duda alguna el carácter de nacionalidad que le falta y después sigue situado en la extremidad de Europa separado de los pueblos hermanos por cadenas de montañas con idioma propio este antiguo reino tiene todas las condiciones que se necesita para formar una completa nacionalidad en cambio se va obligado a permanecer estacionario aquí ya tenemos un poco esa idea de principalmente hace mucha incidencia en esa cuestión del idioma en Murguía que eso casi nos lleva ya a ser antecedentes de establecer un volgeis un principio étnico de nación como es el gallego y aquí tenemos que pensar que vale, sí la cuestión de existir un idioma propio un idioma generalmente muy desarrollado en el rural pero tenemos que entender que por ejemplo en regiones como Aragón Asturias como decimos Valencia también existían una serie de dialectos desarrollados además y estos dialectos no empiezan a decaer hasta que no se establecen relaciones de comunicación comunicaciones estables entre el resto de España y estas regiones y principalmente otros factores como puede ser la milicia obligatoria o principalmente el sistema educativo el sistema educativo es el gran encargado de llevar el castellano a estas regiones de llevar al español a estas regiones y eso además de una serie de relaciones comerciales hacen que esa serie de regiones se vaya abandonando acabo de ver tu nombre se vaya abandonando esos dialectos y se pase a establecer el castellano vemos que por ejemplo inicialmente se puede decir sí, el idioma era un demarcador de diferencia cultural pero es que en España de esos años del siglo XIX había una serie de regiones que por su incomunicación o por relaciones económicas particulares también tenían una serie de dialectos propios y eso no los convertía en entes maltratadas por el imperialismo castellano ni nada más simplemente era una cuestión de falta de comunicación y de desarrollo cultural propio en estas condiciones entonces bueno pues ahí dejamos apuntada esa cuestión y ya que hablamos de comunicaciones podemos entender que por ejemplo la comunicación ferroviaria que es la principal vía en aquellos momentos de traslado tanto de mercancías como de personas no ha llegado a Alicia hasta finales del siglo XIX en eso había el tren incluso en la literatura y demás como eso no un gran factor de progreso pero decimos llega tarde principalmente la colación entre la meseta incluso actualmente con proyectos como el AVE y demás las condiciones geográficas no favorecen nada de este tipo de proyectos y son generalmente costosas aunque bueno podríamos decir esto no es impedimento porque por ejemplo en países como Suiza y demás todavía existe una geografía muy adentrada y las comunicaciones están muy desarrolladas pero claro los aleatorios pues eso tienen bastante pasta y interesados conectarlos con los otros entonces bueno podemos ver como esa es una de las principales diferencias tal como decimos entra en crisis una serie de crisis agrarias genera la crisis de ese sistema rural ya que el nacionalismo incluso ya empieza a hablar un poco de hablar de los foros y demás aparte de que inicia la inmigración tanto exterior hacia otros puntos de la península como por ejemplo hacia América los gallegos en Argentina en Uruguay y demás empezado ya ese proceso y también a nivel interior las capas que se ven desposeídas la fidalguía que es como una especie de pequeña nobreza que se basa en estos contratos forales pues tiene que emigrar a la ciudad principalmente bien entonces claro tenemos que tener el propio provincialismo que tiene su auge y su origen en esa crítica a la centralización ineficaz del propio Estado español ya que no es capaz ni siquiera de llevar un tren que conecte comercialmente con la propia con la propia península a todo esto en este contexto se suma la crisis de 1898 la pérdida de las de las colonias entonces aquí ya vemos una serie de cuestiones que dificultan bastante todas las cuestiones ya digo se ve una visión regional una visión propia de salida propia de estos problemas en lugar de de otra forma vale bien en este contexto surgen sus figuras como como el propio Manuel Urguía aunque está antecedido de personajes como Pío Rodríguez Terrazo o Hipólito Otero en los años 40 del siglo pasado tenía gran importancia la academia literaria de Santiago de Compostela que es donde surge le decimos estas élites burguesas o de la pequeña nobleza que se relacionan dentro de las ciudades y se plantean su crítica hacia la eficacia de ese estado español en una clave pues eso provincialista y demás y después también se empieza a fraguar como ya decimos la gran importancia de la historia en todo este proceso esas obras de carácter enicista a través del historicismo que empieza a relacionar con el celtismo que es una traición propia anterior sobre todo en centro de Europa tal como nos pone a la mente el caso de Alemania y en este sentido tenemos la publicación de la historia de Galicia del historiador Brea y Guilar en 1838 se produce por lo tanto un gran número de pequeños periódicos ya que decimos que eso inicialmente el provincialismo tiene una fuerte vertiente cultural pero no no sabrá articularse políticamente ya que eso desarrolle labores periodísticas de denuncia y demás tal como vimos incluso a nivel poético con la propia Rosalía de Castro pero sin ir mucho mucho más allá no sé si si quieres comentar algo al respecto de eso si yo tenía una una preguntilla que me está saltando y es si esta corriente nacionalista el momento en el que empieza a surgir con fuerza trata el tema de la de la propiedad porque entiendo que el problema de la tierra con la propiedad privada los minifundios y demás si si lo trataban o simplemente lo dejaban de lado y se centraban en cuestiones culturales únicamente como el caso del idioma claro inicialmente no era tan central pero claro al desarrollarse el problema surge paralelamente al provincialismo el movimiento que se denomina como guerrerismo que es eso un intento de organización de las de las comunidades campesinas de los campesinos de los propietarios y demás que eso le indicaba principalmente la abolición de los foros la plena propiedad de los sustituarios de esas tierras pero claro por ejemplo estaban divididos entre aquellos que querían la eliminación en el momento de los foros sin indemnización y demás o los que querían pues eso en una salida intermedia entre indemnizar a esos a esa fidelguía y después por ejemplo poner a subasta esas tierras o no cederlas directamente entonces existe un gran generalmente en estos en estos tipos de movimientos que agrupan tanto a pequeños propietarios como a propietarios medios y grandes pues surgen bastantes contradicciones entre los intereses de los mismos entonces bueno inicialmente el provincialismo sí que surge un poco a espaldas de este problema pero después se verá obligado a abordarlo y su solución principalmente será la cuestión de la abolición de los foros a pesar de que no se sabe muy bien ni cómo lo quieren hacer ni sobre la medida de la radicalidad de esa medida y aparte también el propio proto nacionalismo y demás veían los campesinos ya decimos principalmente por esa cuestión cultural de ser los promotores de esa cultura gallega originaria veían los campesinos su principal base de movilización política pero claro los campesinos pues eran bastante ajenos a este movimiento ya que lo veían con eso que hubiera sido de ciudad que nunca habían hablado porque aparte de eso incluso las propias publicaciones de morguía tal como hemos visto eran en castellano esa gente veía el gallego como un idioma muy bonito y que eso muy chulo y muy tal pero ellos mismos no sabían hablarlo y tampoco no existía una gramática como tal es obvio se habían culturalizado y se habían descolonizado en castellano pero claro eran gente ajena a esa propia comunidad que decían defender entonces claro y aparte los campesinos estaban bastante más preocupados por si las cosechas iban bien o mal o por si tenían que emigrar a América bastante tenía con que lo cultivado le saliera como para tener que aprender un idioma del que escuchaban hablar nada más que a la élite como quien dice claro de esas reivindicaciones de la provincia para ello la provincia no suponía tampoco la redención de los foros por ejemplo que ya decimos esto es un poco spoiler pero la redención de los foros no se da hasta en la dictadura de Primo de Rivera y la práctica prácticamente esos pequeños campesinos que tenían una serie de foros ya actuaban casi como propietarios en pleno de eso pero aún persistía esa figura jurídica del forero del Fidalgo entonces bueno ya decimos hasta los años 20 del siglo del siglo del siglo XX claro coño me queda digo le ha dado un cortocircuito a mi colegio bueno sí he petado muchos 20 juntos y eso que yo ya voy para los 30 maldita señor a ver aunque da mucha guerra antes de los ancianos no pero eso que se abuelen los foros pues con bastante bastante tardanza podríamos decir así entonces pues nada aquí aparece una serie de figuras como es Antolín Farardo que tiene ese lema un poco casi de socialismo utópico de abajo las reglas abajo las escuelas abajo los maestros o Neira Mosquera que estos eran gente generalmente relacionada con la historia que tenga relación con los antecedentes como en Burguía eso que serán los antecedentes de lo que posteriormente será Burguía o Biceto que Biceto desarrolle sobre todo esa visión de la historia etnicista celtista y demás entonces bueno simplemente por apuntar dos cuestiones que es la importancia del cristianismo en todo este en todo este movimiento ya que el cristianismo lo he visto como eso como una idea cohesionadora por ejemplo la introducción del cristianismo en los movimientos agrarios también se ve en Castilla con la cuestión de los sindicatos agrarios católicos y demás claro se veía como el cristianismo era lo que solucionaba esos conflictos entre aquellos pequeños propietarios que querían abolir todo y ser propietarios de la tierra de aquellos grandes propietarios que no querían medidas tan radicales como se dice entonces el cristianismo era debido a la responsabilidad de cohesión social y hay que ser de una fuerte importancia que esto también lo que tú has dicho antes que un nacionalismo actualmente de izquierda y de derecha pero claro ambos nacionalismos obvian esa cuestión de que de los orígenes de ese movimiento que eran profundamente conservadores católicos religiosos y demás y bueno la reivindicación actualmente por gente actualmente que se dice izquierda es contradictorio aparte de que mucha gente que defiende eso no tiene una idea real de lo que defiende y eso no están formados en lo que realmente es la génesis del movimiento que defiende eso es también un fenómeno bastante curioso que supongo que en Andalucía pasará algo parecido y después ya pasamos al provincialismo perdón regionalismo que lío lo que se buscaba era una Galicia con un ente histórico un ente territorial lingüístico tal como dijimos y demás pero no se veía como algo ajeno a España a pesar de claro Rosalía le cantaba a España que tratara bien a los gallicos a Castilla en este caso pero era como quien tratarnos bien porque somos estamos en el mismo barco y demás y hemos creado un estado de nación propio entonces tal como se ve lo que se pretendía era un regionalismo que un provincialismo en este caso que confuiese en esa idea de España un estado centralizado liberal progresista y demás pero eso no se veía como una alternativa salir de ese marco incluso también de aquí ya se teorizaba tal como tú has preguntado antes que el propio Portugal formaba parte de la nación española que era una región de España pero que con el tiempo debía de haberse eso relacionado vuelves a cambiar este nombre y te expulso y eso sería como un proyecto dentro de la vida por eso de que existían y creo que no se ha fallado lo que se ha dicho existían diferentes características propias de Galicia ya digo se empezaba a construir ese mito de la historia celta los huevos el reino de Galicia y demás pero en ningún momento se creía un modelo político propio tal como se vea posteriormente el nacionalismo y eso esto sería grandes rasgos el propio el propio provincialismo y decimos un movimiento muy incipiente pero bueno ya va sentado los huevos que después se verán en el fenómeno del nacionalismo no sé si quieres apuntar tu algo que lo has clavado justo una hora estamos ya por los 51 minutos y lo has dejado clavado no sé si tenía algo más en el en el tintero o si va a pasar ya directamente a la última parte del programa sí estoy dando cuenta de que hay mucha movida entonces nada vamos a hablar vamos a leer ese fragmento de lo que se entendía por provincialismo en aquella época en este caso Mariano Zafra candidato federal por luego a las cortes constituyentes en 1873 definía de esta forma un tanto vaga el propio obliciarismo y nos decía dos cuestiones vitales habré de agitar con preferencia la redención de foros y el ferrocarril gallego como hemos comentado quien conozca Galicia y el estado de su agricultura apreciará cuán importante para la riqueza habrá de ser la primera mientras que la segunda nos recuerda la ignominia de pasadas administraciones que supieron arrancar el preciso juego de la vida en sangre y dinero a esta pobre región para dotar a las demás de España de tan maravillosas vías y aún hoy la desvalida no puede contar de sus líneas férreas más que atraso lenidad y quebranto Galicia es extraña para el resto de la nación aquí hay que decir esto nos podría parecer que eso que defiende pero no es no defiende un proyecto político propio sino que simplemente dice joder aquí estamos todos construyendo un estado nacional que va a ser la primera potencia mundial y demás pero tenéis algunos gallegos marginados entonces claro la propia burguesía de aquí o los pequeños propietarios de aquí no pueden aportar como les gustaría a ese gran proyecto de estado nacional en realidad no sé yo como lo estoy viendo ahora mismo esa construcción identitaria que tratan de estructurar en su origen se basa como otro mucho nacionalismo puesto que es su piedra angular a través de la definición por oposición en este caso del estado nación español en el 19 pero no va más allá no propone ningún proyecto político ni nada por el estilo entonces no digo en este momento simplemente es como también el caso de la república latinoamericana que cuando se empiezan a independizar de España no tienen esa cultura o esa tradición política para que puedan estructurar un estado per se tampoco proponen nada simplemente bueno tratan de ver o de hacer ver como en fin el estado español trae expropiando sus recursos naturales sus fuerzas de trabajo obliga a la emigración pero nada más de eso claro eso se verá sobre todo como posterioridad pero aquí ya empezamos a ver esa cuestión pero más que nada por ejemplo ese cantar de Rosalía que tú antes has leído con esa voz tan especial ella no denuncia a los castellanos por esencia sino a aquellos malos castellanos que maltratan a los gallegos y que claro ella dice si los tratáis bien si os dais un sueldo digno ellos vienen para aquí invierten aquí y todos somos felices porque los pequeños propietarios tienen a mansalva producen en Esgalla y eso después se va para el sur y no lo compran los andaluces tan contentos entonces claro ella denuncia y aquí se denuncia ese maltrato casi clave moralista no veis que estamos en el mismo barco que vamos a construir pero después lo que comentas tú de la creación por oposición se verá más posteriormente y lo comentaremos posteriormente después bueno ya para finalizar vamos a leer lo que una pregunta con el tema este de la importancia de la agricultura que acabamos de leer existe o ha existido algún tipo de corriente fisiócrata que tenga o que entienda la agricultura como la base o el motor principal y casi que único de la economía galega en este caso pues mira eso la ilustración gallega por ejemplo el padre Feijó el padre Salmiento debía un poco de esas ideas pero claro las adaptaba las adaptaba un poco ya que son sacerdotes entonces la iglesia por ejemplo tenía gran cantidad de foros y contratos feudales y demás entonces claro ellos decían que había que hacer cositas en la agricultura claro eso sería reconocer la necesidad de dar la propiedad a los que trabajaban la tierra entonces es conflictivo entonces podría contestarte casi que no que recibieron ideas fisiocráticas pero que inicialmente no y para cerrar y aquí nos quedamos un poco para los siguientes programas vamos a leer lo que entendía Manuel Murguía por Patria Chica está en castellano no sé si lo quieres leer tú Frank o si no venga voy a darle vale aquí el último Patria Chica la patria es el pueblo al que uno pertenece porque en él ha crecido y nada le es ajeno es la patria el idioma amoroso en que oyó las palabras amorosas de su madre es la patria del canto popular la música del país el baile pintoresco el acento quejumbroso o áspero con que su conterráneos se presan la tradición piadosa o la leyenda caballaresca o la narración fantástica que oyó en el hogar doméstico la patria el ocio con su color plomiso la niebla con su penetrante humedad el campo con su verdor los coprovincianos con su miseria con su defecto con su desdicha que nos afectan como si fuesen nuestros otra vez moralismo puri duro claro y esa visión folclórica culturalista y que claro no va en contra de ese estado centralizado de esta nación española que iba a conquistar el mundo y eso iba a arrasar con con todo no sé si me ha atrapado tenemos un poco problemillas de tecnología no yo ya te he escuchado perfectamente muchas veces se queda pillado incluso la imagen se queda pillada y luego el audio no hay problema que es lo importante en otras caras ya está movida vale pues lo dejamos entonces aquí volveremos con el regionalismo porque yo creo que es que lo he preparado bastante yo creo que es el programa que más me he preparado y nada decirlo también que lo que me he basado es en el libro de un nacionalismo gallego de Justo Beramendi Justo Beramendi después publica en el pecho me ha dolido vaya 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 eso sí que no me lo esperaba hay que hay que hay que tirar de fuentes a pesar de que te operan en el pecho y bueno es la principal referencia y y nada está bien te honra que lo hayas reconocido bueno sí eso lo he reconocido entonces nada en el siguiente programa hablemos del regionalismo ya os digo seguramente es un ciclo de cuatro programas porque si no se nos queda muy muy largo aunque bueno de vez en cuando un programa largo aunque tenga chicha y demás tampoco no creo que sea un gran problema y nada pasamos a esa sesión de nuestras pendejadas donde vamos a a charlar de los comentarios que nos ha dejado la gente pero bueno si simplemente te interesaba el nacionalismo gallego y no te interesan estos dos buenos señores y pobres señores que necesitan tiempo de visualización comentarios y cariño en general y atención pues eso puedes dejar aquí el programa y nada y nada decirle a la gente que necesitamos una melodía para esta sesión entonces no sé si se atreven no sé cómo va la sesión del copyright pero si nos quieren proponer una me gustaría una ranchera la verdad yo creo que dejó bastante bien la esencia del programa bueno a lo mejor un flamenquito yo tampoco me enfoco a un flamenquito rico no se puede ser más ofensivo con ese dispositivo un flamenquito yo lo decía yo lo decía con todo el cariño del programa tú sabes que yo con el paternalismo no por nada no por nada por este podcast han pasado más andaluces que casi por la propia por el propio despeño perro entonces nada pues eso si te parece vamos a repasar un poquito los comentarios que nos que nos dejaron en nuestros anteriores dos programas y después también repasaremos un poco cómo nos va la vida en iVox y bueno con quien estamos batallando ahí en los altos rankings del podcasting de historia ¿te parece Fran? vale sobre todo aquí el líder Martín yo simplemente soy un siervo galego que voy a trabajar a Castilla que voy sano y vuelvo enfermo ya está sí tal cual tal cual lo has guardado vale bien pues empezamos si te parece por iVox aquí nos dejaron los comentarios en algo de la cruz que se rió le hizo mucha gracia tu comentario de que Hitler era culpa del neolítico evidentemente lo sigo sosteniendo sí se va a hacer una camiseta entonces fue bastante gracioso y ya decimos sigan a cortar por lo sano el podcast de Noque está muy bien yo por cuestiones de tiempo eso me puede escuchar el mismo solo me he escuchado las reseñas que tiene el libro muy interesante sobre sus lectores que le han que le han gustado y bueno por cuestiones de tiempo no puedo seguirlo mucho pero bueno siempre apoyado desde la sombra y también un tal podcast que es Dialética Podcast que también nos ha gustado no sé qué será pero bueno quiere buena pinta si le quieren echar un ojo suscribirse en iVox y demás pues qué le vamos a hacer no le prohibimos a nadie que se vaya a la segunda mano cojones que hay que competir con el algoritmo ahora que vuelvo a tener la gana y cierto tiempo de de hacer algo no sé por entretenimiento ya tendré falta de tiempo y me acordaré de estas palabras pero yo que sé darle a seguir lo que sea gratis y comentar igual que eso viene bien yo para el algoritmo y que adelante al programa perfecto pues con esas palabras dejamos iVox y ya decimos si podréis dejar un me gusta un comentario y la verdad es que nos ayudaría bastante que por cierto en iVox y por supuesto compartirlo eso hay que engañar también el algoritmo con eso de copiar la chapa vuestra eso eso siempre viene bien es lo que más potencia el punto algoritmo sí eso sí entonces bueno os lo agradecemos bastante y nada también muy agradecidos porque recientemente nos han catalogado como en el puesto 346 y decimos me gustaría seguir repasando los rankings y subir en el ranking gracias a vosotros en el ranking de iVox y eso tenemos tenemos ante Martín poca broma con lo de 346 que dicho así ahora dijera Vicencia vaya flipado pero hay que decir de donde veníamos de la posición en la que llegábamos a estar cuando estaba esto más parado en qué posición estamos estamos en la mil y pico o algo así llegamos a estar en el 1500 en el 1500 y estamos en el 300 ahora vamos bien pues bueno muchas gracias a la gente que nos sigue los brotes verdes de los que hablaba Zapatero en la crisis será esto debe ser esto porque si no de otro no me explico y nada decir que en el puesto 345 o sea que es nuestro próximo rival y ahí vamos a por ellos está la trompeta de Jiricó cosita sobre historia no desconocida de este podcast pero bueno si está por encima de nosotros es que tiene que ser bueno pero bueno tenemos planeado adelantar en el futuro si hay alguien por encima de nuestro tiene que ser ya vamos la hostia la hostia vamos a aprovechar este este ranking si vamos subiendo bajando o permanecemos no sé para recomendar quien está inmediatamente por encima y por debajo así pues vamos conociendo y si por lo que sea damos con alguno interesante ahora si damos con un filofascista pues pedimos perdón va a haber problemas va a ser más que palabras y después después en justo detrás nuestra tenemos a historia de la gestapo de Jax de antes lo digo justo sí antes lo digo Frank no había visto él no tiene acceso a las periodistas pero bueno le ha salido le ha salido redondo pero bueno pues muchas gracias a la gente y ya decimos tenemos la vista puesta en el puerto 345 la trompeta y nada muchas gracias gente la verdad es que se agradecen mucho estas cosas ya decimos no se acaba por dinero pero la verdad es que estas cosas pues se agradecen mucho y nada vamos ya a youtube en el programa de regreso tenemos al señor Joaquín como siempre uno también de los muy muy leales desde el principio y nos dice con esa obra que se ha dejado Martín se aparece a Cuelli Largo debería volver al tradicional bigote mafioso la verdad es que lo de Cuelli Largo me dolió en el alma Joaquín no sé cómo te atreves a insultarme de esa forma tan despectiva pero bueno la verdad es que el bigote volverá ha vuelto volverá y será una de las marcas de la esencia ya digo Martín sin bigote no es un Martín aunque se deje aunque se hagan injertos de pelo o demás después el señor Pepe Electro como siempre se os echaba de menos agradeció mucho la colaboración de Enrique entonces bueno muchísimas gracias a Pepe que siempre está en el filo después el señor Godurchismo que creo que que es lo tenemos localizado como el jefe máximo de dosis kafkianas el señor Iván Trujillano nos dijo que a tope que nos alegra volver a vernos por aquí y aunque bajas porque Manuel me ha dicho que a ver si el próximo fin de se pasa por aquí pero bueno de momento sigue siendo caído en combate después el gran Josué Arguedas nos dice que se alega también de tenemos de vuelta y también nos pregunta si podríamos tratar la revolución sandinista en el futuro ya digo yo planteé un ciclo de revoluciones a lo largo de la historia y demás y gracias a Josué por ese seguimiento y por ese comentario pues que lo he incluido en la lista de temas vamos a tratar y bueno si lo debemos al buen hombre y eso también decirle a la gente que si nos quiere proponer el tema o tal o demás o incluso gente para colaborar pues que no lo dude que nosotros somos gente abierta y bueno también Alejo Sánchez que nos da la buena por volver al igual que la gente de dosis capiana y eso la gente de dosis también nos dice que a ver cuando se saca esa cuestión del patrimonio que la verdad es que tiene buena pinta hay ganas pero bueno de momento tenemos que cuadrar ahí horario ya he estado planificando un poco con el hoy pero bueno de momento se ve más a largo plazo y también un comentario que bueno especialmente por mi relación con el comentador me hizo especial y fue de José Luis Garrot un referente a todos los niveles y eso la verdad es que digo que le parecía interesante y que las propuestas le parecían interesantes y bueno pues muchas gracias José Luis la verdad estamos lejos de ser un historiador y un divulgador como el que comenta pero bueno aún así mis gracias por el seguimiento pero no sé si tú tienes alguna referencia para estos comentarios sino que con este último tengo que escribirle por lo que me comentaste que tú ya no lo he escrito falta falta de respeto por mi parte después del interés que había mostrado y yo encantadísimo si viera esta parte del programa pues evidentemente mi propuesta para colaborar en la Asamblea Digital es más que bien recibida y si no lo ve pues yo le escribiré su correspondiente correo la verdad que me hizo mucha ilusión Frank es un tío liado pero bueno es buena gente no se lo tiene en cuenta ya decimos hasta se atreve a leer en gallego así que eso es un tío preparado para todo y después en el programa que subimos con Enrique Papeleto nos comentó que le había gustado le había encantado ese trío de ases no es una pena que hoy Enrique no se pudo sumar me comentó eso que me iba a llamar que supo que no hubo purga por sus filiaciones titistas y precisamente estas filiaciones titistas nos lo dice Josué que tal como lo que comentamos que habrá que hacer podcast sobre Yugoslavia o sobre Libia para limar las perezas y ver por qué Enrique tiene la loca idea de reivindicar las perezas históricas y bueno también repensar la historia el señor gran profe Leo nos comentó que le había gustado mucho y que Yugoslavia revivió el episodio la verdad es muy gracioso y le decimos sigan a repensar la historia el gran Leo repartiendo justicia desde México y eso Frank no sé si tú tienes algún comentario y si no pues dejamos de darle chapo a la gente y nos marchamos Yo lo que tengo en duda es para cuando tienes pensado el siguiente capítulo de la serie que hoy ha empezado más que nada para ir cuadrándolo con el resto de temáticas Claro estaba inicialmente para mayo creo que el siguiente pero claro yo pensé que me iba a dar tiempo en este Mira porque en principio van a ser tres pero al incluir el regionalismo aparte van a ser cuatro Claro sí entonces a ver si bien para para mayo o si no si sacamos un rato a lo mejor lo publicamos a final de mes porque ya digo el 12 perdón el 13 el lunes 13 vamos a publicar la de Legión Novena a ver si conseguimos que Laura se pase por aquí para publicarlo bien el 20 o el 27 después tengo con Joel vamos a leernos esto es también primicia por quien doblan las campanas de Hemingway y vamos a comentarlo queremos iniciar la sesión de un libro por mes entonces vamos a comentar con Joel ese libro que supongo que lo publicaremos el 20 y pues eso a ver si a lo mejor un fin de o un viernes o así podemos para así Yo te propongo hacerlo lo antes posible primero porque lo tienes fresco y te ha preparado y segundo porque así no se pierde el hilo y tercero porque conforme vayan pasando las semanas vamos a estar más pies de tiempo los tres claro sí por esa cuestión principalmente entonces nada ya decimos a ver tengo que hablar un poco con Joel a ver que día puede porque cuestiones de Curro y de Videl también pues han dado bastante pillado pero eso emitiremos la semana que viene un director pasando la actualidad y demás y bueno pues eso esperamos a todos si os queréis pensar pues que somos gente maja y gente que muy accesible y eso nos ayudáis bastante si os pasáis por el directo y nada Frank unas palabras para despedir a esta buena gente que nos ha contado esta hora y 20 minutos no hombre lo primero es el agradecimiento ya no solo por el seguimiento sino por por la participación coño que ya de por sí que vean el vídeo de agradecer pero si encima se dan sus comentarios y el decir oye estamos por aquí y no sé qué hombre reconforta ¿sabes? es como joder no lo estoy hablando de una pared ¿no? nosotros hacemos llamadas y tenemos esto como excusa para ver no es más pero siempre que alguien deja un comentario y si es amable y educado por lo menos pues se agradece ya decimos si quieren insultarnos que sea con elaboración no nos cerramos porque todo todo es un mal algoritmo pero que sea elaborado no caes en lo típico de calvo gallego sí eso ya está entonces bueno nada gente pues muchas gracias muchas gracias por seguiéndonos también solo por preguntar que eso ha sido un programa un poco caótico porque lo tenía pensado más amplio y siempre me pasa esto que cojo un montón de información y después no sé muy bien cómo dosificarla entonces bueno pues eso si queréis pues eso aportar a lo mejor como creéis que se podría hacer más eficiente o críticas o demás también estamos abiertos y decimos mientras se caiga en el insulto fácil el insulto fácil no presta pero bueno insultar con elaboración también es un arte entonces nada muchas gracias nos vemos entre semana en un directo y si no pues en un el lunes que viene con la charla con la gente de legión novena cuídese mucho nos vemos nos vemos chau ¡Gracias!